¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Esta vez, como pudieron ver en el título, será sobre Roundabout, el capítulo final de la tercera temporada. Esta final, a diferencia de un truco de innovación, consta de solo dos partes. En este video, haremos una review de Roundabout, o mejor dicho, el viaje espaciotemporal. Si no has visto la primera parte que ya subí al canal, te invito a verla, porque si no, no tendría mucho sentido ver esta, obviamente. Luego de ver en la primera parte cómo Ben se dirigía al portal junto al Caballero Eterno, y cómo su familia queda choqueada por lo que él dijo, estos por medio del portal llegan a Egipto. Todo esto es por la persecución de la señal alienígena que el Caballero estaba buscando, por lo que Lometrix es utilizado como GPS. Y por ende, comienza a pitar, y consigue debilitar a sus aliens. Ben se transforma en cuatro brazos para hacerle frente al Caballero, cosa que no termina muy bien, dado que el Caballero sabe perfectamente cómo tratar con cada alien. Lo que termina Ben destransformándose y pierde la señal alienígena, dado que nunca se contactaron en esa época. Por otra parte, comienza la pelea en el laboratorio. Ben miraba el portal, mientras que Ben transformado en Quadsmatch la ataca. Ben y el Caballero Eterno viajan a Italia, en la época del Renacimiento, una vez más, en busca de la señal. Ben se transforma en un diamante, pero al igual que con cuatro brazos, no sale bien, y es derrotado. Y una vez más, el contacto no ocurrió en dicha época, entrando una vez más en el portal. Max y Benetanol son los únicos que llevan una conversación normal. Por otro lado, en el portal, Max y Phil se nos presentan jóvenes, buscando la señal. Ben, para evitar los planes del Caballero, estará formado en Chocorro. Kevin transformado en Breaking Bolt, y con ayuda de Charmcaster, tratan de acabar con Gwen. Posteriormente, Kevin se transforma en Turnblade para acabar con Gwen. Charmcaster, con ayuda de su magia, que ahora viene de una runa, la amarra y decide matarla. Pero Kevin nota sus intenciones, y le destruye la runa, por lo que Charmcaster perdió sus poderes. Gwen y Kevin, deciden ir al portal para ver qué le ocurría a Ben. El Caballero, una vez más, debilita a Chocorro. Por el portal, entra Kevin transformado en Dark Matter, y Gwen. Mientras estos pelean, Gwen se transforma en Rat. Al reducirlo, Max y Phil reciben la señal. Gwen le quita el guante LEDT, al Caballero Eterno. Por lo que estos llegan a otro tiempo. Kevin transformado en Crystal First, le hace frente al Caballero, y finalmente se dirigen al portal. Donde el Caballero acaba con la armadura de Gwen. Se toman de la mano, y Kevin decide sacrificarse al empujar al Caballero al otro lado del portal. Al salir, Ben y Gwen sienten un poco de culpa. Pero Gwen se molesta porque él se sacrificó, y le quitó el protagonismo a Ben. Todos en el omnicóptero. Ben, les comenta lo ocurrido. Y fin. Bueno, no sin antes mencionarnos por el portal, el casco vacío del Caballero Eterno. Este sigue el final de la tercera temporada del reboot. Esperen pronto teorías sobre qué podía ocurrir en la temporada 4, y un par de análisis. Espero les haya gustado este video rápido, y dejen su like, suscríbanse si les gusta el contenido del canal, y no olviden comentar. Nos vemos la próxima vez que es hora de ser héroe. Adiós. Adiós.